Tengo que vivirla Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que en mal tiempo buena cara Todo cambia Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval No hay que llorar Carnaval Porque hay que vivir cantando Carnaval No hay que llorar Carnaval Porque hay que vivir cantando Si, si, si La vida es un carnaval La vida es un carnaval Como en Cielo nos dijo Por eso yo siempre elijo Irme a bailar Irme a gozar Para el carnaval no hay que llorar Para el carnaval hay que vivir cantando, sí, sí Para el carnaval no hay que llorar Para el carnaval hay que vivir cantando, sí, sí Gracias por ver el video